Bueno, a Cami le dio de comer a caballito unos pastitos. ¡Hola, Ico! Y ahora le está dando am. ¿No? Am, le vas a dar. A ver, a ver, a ver. Le gusta este, me parece. Cami, mirá, este le gusta. ¿No le gusta este palito? Toma, dale este. Vamos a sacar uno rico.